La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx ¿Señores ya se les va a reubicar a la nueva colonia? Sí, hoy. El día de hoy. ¿Y qué le parecen las nuevas casas? Pues yo no las he ido a ver la verdad, pero las primeras veces que he visto están bien, tienen agua y luz, drenaje, también las casitas. ¿Significa un avance a las condiciones en que están aquí? Sí, bastante. Muchas gracias por realmente la situación en la que está uno viviendo aquí. Hay mucha gran diferencia allá, ¿verdad? Sí, ¿cómo les van a ayudar para el traslado? Ahorita nos van a proporcionar los camiones para llevarnos todos los enseres que tenemos, para trasladar cositas y ya lo material no. Eso no, nada más es puro enseres domésticos. Ok, ¿no van a batallar para la escuela de los niños? Ya nos tienen allá un lugar para los niños asignados y nos van a dar el uniforme, también tengo entendido. Ok, señora, me te agradezco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.